Mi ex me quiere matar, al menos eso dice Que tiene mil maneras para lastimarte Mi ex me quiere matar, al menos eso dice Que tiene mil maneras para lastimarte Mi ex me quiere matar, al menos eso dice Que tiene mil maneras para lastimarte Porque me ha visto feliz, bailando en un solo pie Bailando de mil, ya sonera, fusionado con la parrandera Porque me ha visto feliz, y que no puedo entender Que parrandero es estilo de vida, y quiero cualquier bebida Yo soy parrandero, y eso es lo que quiero Hago feliz a mí, a quien me siga, con la música y una tela fría Yo soy parrandero, y eso es lo que quiero La melodía, inteligencia, eso es cosa mía Mi ex me quiere matar, al menos eso dice Que tiene mil maneras para lastimarte Y lo intento de nuevo, tal como el coyote Y por defenderme, se cayó bailante Porque me ha visto feliz, bailando en un solo pie Bailando de mil, ya sonera, fusionado con la parrandera Porque me ha visto feliz, y que no puedo entender Que parrandero es estilo de vida, y de nunca que la bebida Así Yo soy parrandero, y eso es lo que quiero Hago feliz a mí, a quien me siga, con la música y una tela fría Yo soy parrandero, y eso es lo que quiero La melodía, inteligencia, eso es cosa mía El son de la calidad El son de la calidad Buscador Mi ex me quiere matar Por eso es lo que digo, que no vuelva a amar Mi ex me quiere matar Yo soy parrandero, con o sin dinero Y eso es lo que quiero Y eso es lo que quiero Y eso es lo que digo, que no vuelva a amar Y eso es lo que quiero Soy parrandero Soy parrandero